Perdona Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres Ya no te acerres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerré Ya no te acerré Ya no te acerré Ya no te acerré Ya no te acerré Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que Hasta que Hasta que Te conocí Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Y muy tarde comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Pero mucho más Hasta que Te conocí Porque ahora pienso en ti Comencé a vivir la vida con dolor Comencé a vivir la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te miento, fui feliz Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Y porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Era una noche como esta Cuando te encontré Amén Los lectores tomando 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 Ojos tomando Los lectores 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 tomando Y un amor Los lectores tomando Los lectores tomando Los lectores tomando En esta vida Los lectores tomando Que nuestro amor Renazca más Los lectores tomando En esta El recuerdo En esta vida En esta vida Están esperando En este amor Regres Nuestro En esta vida En esta vida En esta vida Perdona En esta vida 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 En esta vida